¡Viva el primero de mayo! Expresarán con música, cantos y bailes su apoyo al Día del Proletariado. Teatristas, músicos, bailarines, escritores, artistas de la plástica, estudiantes de las distintas enseñanzas harán del desfile un gran espectáculo. Trabajadores de la cultura en Camagüey se preparan para la conmemoración. Lo van a iniciar dos instituciones que fueron reconocidas por nuestro sindicato nacional como el Centro Provincial del Libro Enrique José Barona y la filial del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Esto que han expresado, reflejado resultados económicos y sindicales de referencia en el territorio. Seguidamente nos va a seguir la enseñanza artística con nuestros estudiantes que nuestras instituciones de la enseñanza artística en Camagüey fueron centros de aislamiento durante la pandemia. Y nos va a cerrar, como nos tienen acostumbrados siempre, otra institución que ha sido galardonada con la condición de vanguardia nacional en varias ocasiones, que es la Empresa Provincial Turismo de Ciudad Santa María. Bajo el lema Cuba vive y trabaja, desfilarán la vanguardia artística y el amplio movimiento de aficionados del territorio. Los trabajadores del Sindicato de la Cultura llegarán con sus iniciativas hasta la Plaza de la Revolución Ignacio Aramonte, reflejo de la unidad proletaria y vocación patriótica del movimiento obrero. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.